¡Tres! Con permiso, señor gobernador. Ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez. Calles y que permite a los adultos mayores, a las madres de familia, de infraestructura y desarrollo urbano para poder hacer realidad este tipo de proyectos. Ya nos pidieron la apertura de la cuenta. Lo que sigue es la firma de manera transparente, que se va a hacer de manera honesta y sobre todo con un impiño que es Armería, Comala, Comaplan, Pautemoc. Al maestro Francisco Pérez Medina, reconocer el trabajo que hace el INCODIS precisamente por las personas. Colocamos semáforos con alarma. Pensemos en ellos. Son ciudadanos como nosotros. Esta discapacidad muchas veces hace... Y yo les decía en campaña, por ejemplo, misma petición se la hacemos a una persona que está en CIDA. Y para que busquemos los elementos. Ya hay una persona que tiene estos requerimientos aquí o allá y que todo eso se va tomando en cuenta para empezar.